La felicidad en la vida Yo conozco mucha gente que solo tiene riquezas Y tan solo en su cabeza tristeza y mucha maldad Con un corazón tan frío que para sentirse en grandes No les importa en la vida pisotear a los demás La riqueza que yo tengo siempre la cargo en mi pecho Si revisas mis bolsillos aquí no cargo ni un peso Y el día de mi despedida que lo hagan con un rezo Y si algún día me recuerdan Que sea por lo bueno que he hecho Tú conoces de mi historia más no de mi sacrificio Porque me vives juzgando sin conocer la verdad Cuando quieras yo te invito a que te pongas mis zapatos Con el desgaste que tienes tú no puedes caminar La riqueza que yo tengo siempre la cargo en mi pecho Si revisas mis bolsillos aquí no cargo ni un peso Y el día de mi despedida que lo hagan con un rezo Y si algún día me recuerdan Que sea por lo bueno que he hecho Y el día de mi despedida que lo hagan con un rezo Y si algún día me recuerdan Que sea por lo bueno que he hecho Que sea por lo bueno que he hecho Y el día de mi despedida que lo hagan con un rezo